Un día en crónica Azulma apareció Y a miles de personas mi encanto llegó No crean que solo por esta ocasión Hay Azulma para rato, alma y pollo voy Azulma, ñaña, todos pueden llamar Para cantar, bailar también actual Ser convocada por un martes para show más Sentarme en la mesa de mi vida alegra Hasta tiene y el maipo no paro, yo no paro, yo no paro Hasta tiene y el maipo no paro, no paro, no paro Porque es mi lugar Hasta tiene y el maipo no paro, yo no paro Yo no paro, yo no paro